¡Aquí está, por favor! Chicas, tengo un anuncio, ¿síles? Bienvenidos a la gran fiesta de un espectáculo. Adolfito está muy oprimido, míralo. Ay, por favor, te voy a internar en el Borda. Premio Revelación del Año y la ganadora es... Dejo la una. Anitta More, por... ¡Bien! Lo vi besándose como si no existiera un mañana, como si fuese lo más normal del mundo. ¡Ey! Yo juré ante Dios que no lo iba a abandonar, aunque esté enfermo. Soy la única mujer por la cual yo podría dejar a este... Argentina, te amo. Tierra de amor y venganza. Martes 23.15, por el 13.